El barbo tigre Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar del barbo tigre, también conocido como barbo sumatrano o barbo de sumatra. Es un ciprínido muy popular y muy comercializado por ser resistentes y tener un colorido intenso. En estado adulto no sobrepasan los 7 centímetros, son aplanados lateralmente y más anchos en su parte central. La especie más común es la del color rosado con cuatro líneas verticales de color negro, con una aleta dorsal también de color negro y con un reborde algo más pálido. Las aletas pélvicas son negras en el centro y transparentes en la base y su extremo. Dentro de esta especie también encontramos variedades de color como el barbo tigre albino, el barbo verde, el barbo dorado, el mármol negro y el coral. Es bastante difícil distinguir al macho de la hembra. El macho suele ser más esbelto, pequeño y delgado, con una coloración más intensa que la hembra. Su hábitat natural son los riachuelos, con aguas claras, sustrato de arena y roca y preferiblemente con abundante vegetación. Para mantenerlo en nuestros acuarios necesitaremos una urna de al menos 100 litros, para mantener un pequeño cardumen de entre 6 y 10, para que no moleste demasiado a las demás especies de nuestro acuario. Preferiblemente, como dijimos, en las condiciones de su hábitat aconsejo sustrato de arena o de guijarros de tonos oscuros, con espacios para nadar, cavidades para esconderse y tener el acuario plantado para que se sientan cómodos. Son peces que consumen mucho oxígeno debido a su continua actividad frenética, con lo que debemos obtener un buen sistema de filtrado y oxigenación. La calidad del agua debe estar en el entorno de la temperatura entre 23 y 28, pH de 6,5 a 7,5 y GH menor de 10. Al ser un pez omnívoro, su dieta no nos supondrá ningún problema. Lo podemos alimentar con alimentos secos como la escama y gránulos, alimento vivo, alimento congelado y papillas. Son peces muy voraces y parece que siempre tienen hambre. Alimentarlos dos veces al día sería suficiente. Ojo, mucho cuidado con la sobrealimentación, de esto también pueden enfermar. Los alimentaremos en pequeñas dosis repartidas entre dos tiempos diarios, o sea, dos veces al día, siempre procurando variarles el menú a medida de nuestras posibilidades. A estos peces les encanta nadar activamente por todo el acuario y suelen perseguir y molestar a especies más tranquilas, mordisqueando sus aletas y estresándolos. Este comportamiento aumentaría si nuestro acuario tiene exceso de población o si su espacio es limitado. Por supuesto, esta actitud se minimiza si mantenemos grupos de más de seis individuos. No es que se erradique, pero sí se minimiza esa actitud. Yo no aconsejo este pez para acuarios con especies tímidas o lentas, pero pueden convivir con otros ciprínidos de similar tamaño y que no compartan el mismo espacio en el acuario, como por ejemplo los tetras y cobitidos. Para el tema de la reproducción, reproducirlo no es muy complicado. Deberemos tener la temperatura en torno a los 27 grados, que tengan bastante espacio para nadar, abundante vegetación y si queremos sacar adelante nuestras puestas, una rejilla de protección para que los huevos acaben en el fondo. Las puestas son de entre 100 y 400 huevos que depositan entre la vegetación. Una vez que termina el desove y los huevos han sido fecundados, se debe retirar a los adultos para evitar que se coman los huevos. La eclosión tendría lugar a partir de las 36 horas. Los alevines se alimentarán los primeros 3 días del saco vitelino. Luego tendremos que alimentarlos con infusorio, naupio de artemia y alimento especial en polvo para alevines. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido la información. Este vídeo tiene una especial dedicatoria a nuestra suscriptora Carelia, que tanto tiempo llevo esperando este vídeo o vídeo ficha. Un saludito a todos, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. Adiós.